Niña, tanto tiempo, que estas haciendo, que es de tu vida Dicen que estas sufriendo, creo que tengo una salida Cuando dejemos el orgullo, y las barreras entre tu y yo Y soltamos, lo malo, nos inventamos un atardecer Sin mente yo me entregaré, el pasado, olvidamos Y de cero empezamos, otro chance nos damos Los dos, mejor dejemos la estupidez, que el amor llegue solo una vez De cero empezamos, otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez, que el amor llegue solo una vez Y mala mía, mala mía, yo soy el tuyo mami y tú eres la mía Dejemos eso tres que es una tontería, yo olvido todos los temores y no llores Y mala mía, mala mía, yo soy el tuyo mami y tú eres la mía Dejemos eso tres que es una tontería, yo olvido todos los temores y no llores Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje We accept all of our differences, and put aside all of the pettiness And just forget, no regret We'll take you anywhere you wanna go, I've got so much I want to show Let's restart and we'll go fight Y de cero empezamos, otro chance nos damos Los dos, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos, otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Y de cero empezamos, otro chance nos damos Los dos, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos, otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Oh, 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 oh Y hay mamita Oh, 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 oh Que quienes son Tiencio Y hay comienzas Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh, eh Gigi, oh, yeah Yeah B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B